Recientemente, los medios de comunicación coreanos informaron que los miembros de B3, incluyendo a Tayung y Jungkook, se enlistarán en el ejército a finales de este año. Esto sucederá después de que se completen los compromisos individuales de todos los miembros, como la gira de Shuge y las actividades en solitario de Jungkook, que se esperan que tengan lugar este año. Funcionarios coreanos también declararon que Tayung y Jungkook todavía están en edad de posponer su servicio militar obligatorio, pero se dice que han tomado esta decisión para reunirse con sus fanáticos como un grupo completo. Sin embargo, algunos fans no están completamente convencidos de esta noticia y eligen esperar una confirmación oficial de la agencia. No obstante, si estos rumores resultan ser verdaderos, algunos fans se alegran de que los miembros cumplan con sus deberes y regresen lo antes posible.